Música Buenas tardes, a nombre del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad de Monterrey, de la Universidad Regio Montana y de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, sean ustedes bienvenidos a este evento con el que culminan la ceremonia de entrega, las celebraciones de la ceremonia de entrega del primer premio Nuevo León Alfonso Reyes a la escritora Margot Glantz, con la conferencia La Conquista de la Escritura. En los constantes vaivenes de la vida de un náufrago, se inscriben las cartografías y se disipan los huracanes, dice Margot Glantz en su libro Síndrome de Naufragios. Y tal vez, en esta condición de viajeros, de sobrevivientes, de náufragos, pareciera que nos abrazamos a los textos como fragmentos de un mástil destrozado tras la tormenta. Y desde esa condición precaria, encontramos en los textos la fuente de sentido que puede iluminar el trazo de mapas y de rutas que son siempre contingentes y temporales. Margot Glantz posee la amorosa inclinación de enredarse en viajes, en fragmentos, en los intersticios de una escritura repleta de lecturas y de experiencias. Margot, eterna trashumante, viajera incansable que cruza diversas fronteras, las geográficas y las textuales. Es ya novelista, ya ensayista, ya cuentista, ya investigadora, ya autobiógrafa, y transita por la escritura con la inocencia de quien deja que el mundo la sorprenda y con el rigor de quien se sabe erigir como un sujeto pleno. Sin viajes no hay futuro, nos ha dicho con frecuencia. Y en sus textos nos enseña que se viaja con el cuerpo, y con el cuerpo nos lleva, con o sin zapatos de diseñador, hasta regiones insólitas como la India, con sus vacas coronadas de moscas. Pero también nos enseña que se viaja con la memoria, y con George Pérez nos dice, yo también me acuerdo. Y que se viaja con la imaginación, y al hacerlo, desafía los límites, impone el humor del juego y la sensualidad del erotismo. Uno de los viajes más apasionantes que ha emprendido Margo, y vaya que ha emprendido muchos, incluso desde antes de nacer, cuando sus padres abandonaron Ucrania y Odessa para llegar a América y quedarse en México, o cuando se refugiaba en la enorme y desordenada biblioteca paterna, o cuando decidió estudiar letras en la UNAM, o cuando se fue a Francia para doctorarse en letras en la Sorbona y estudiar historia del arte en el UF, o el viaje por el periodismo, que inició cuando fundó la revista Punto de Partida en la UNAM y colaboró con Radio Educación, y luego con periódicos como El Uno Más Uno, El Excélsior, La Jornada, o el viaje que inició hace 60 años por la docencia en la UNAM, donde ahora es profesora emérita, y que la ha llevado a dictar cátedra en universidades como Harvard, Berlín, Berkeley, Princeton y Yale, o el viaje en la difusión cultural como directora del Instituto Cultural Mexicano Israelí, del Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM, del Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, o como agregada cultural de la Embajada de México en Londres, o los viajes por sus más de 30 libros y decenas de reconocimientos, como el premio Magda Donato por las genealogías, el Javier Villaurrutia por síndrome de naufragios, el premio Sor Juana Inés de la Cruz por el rastro, el premio de Artes y Ciencias, el premio de Literatura en Lenguas Romances de la FIL Guadalajara, el premio Nacional Malinali, la Medalla de Oro del Bellas Artes, el premio Cultural Carlos Monsiváis, la Presea Sor Juana, el premio Alfonso Reyes del Colmex, y desde ayer el primer premio Nuevo León Alfonso Reyes. Pero uno de los viajes, insisto, más singulares que tal vez haya emprendido Marco, es el que ha hecho por la vida de Sor Juana y de sus contemporáneas. Y nos ha entregado trabajos esenciales para la bibliografía sorjuanista, como Sor Juana Inés de la Cruz, Agiografía o Autobiografía, Sor Juana Inés de la Cruz, Saberes y Placeres, o Sor Juana, la Comparación y la Hipérbole. Margo, que ha indagado incesantemente sobre las posibilidades de la escritura como tejido insólito, como collage de fragmentos, Margo, amante de los epigramas desde su primer libro, Las Mil y Una Calorías, hasta el tuit de la mañana de hoy, esta tarde nos comparte la forma en que las monjas del siglo XVII conquistaron la escritura. Y si, como señala la propia Margo en su novela Apariciones, escribir es quitar pieles, descorrer membranas, apartar tejidos y epitelios, desarticular la fusión de letra y sentido, deshacer la escritura para hacerla, rehacerla y deshacerla hasta el infinito de la línea, Margo lo ha hecho con destreza en cada texto suyo, en cada fragmento de ese mástil al que como náufragos nos abrazamos y nos ha dejado a la luz más cierta el mundo iluminado y a nosotras más despiertas. Muchas gracias, Margo. Muchísimas gracias a la Laura por ese magnífico texto. Bueno, voy a poner, como decían en su afuana, que no me merezco. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las instituciones que me han traído aquí, a Conarte, a todas las universidades, a todas las personas que han sido tan gentiles conmigo, como Melissa Segura de Conarte, como Magoro de aquí del museo, como todos los rectores que me acogieron, etcétera. Agradezco enormemente la hospitalidad y el cariño que me han manifestado en estos dos días que me han colmado. Muchas gracias. Yo, como dijo Ana Laura, he trabajado muchísimo a Sor Juana y a sus contemporáneas. Últimamente estoy más bien ocupada en la ficción, pero sin embargo sigo trabajando sobre los temas sorjuaninos y sobre las monjas de su entorno. Y esta noche, como dijo muy bien Ana Laura, voy a hablar de la conquista de la escritura. La geografía es una escritura particular, narra la vida de los santos. Es por ello una escritura edificante. Para Sebastián de Covarrubias, el autor del primer diccionario de la lengua castellana, edificar tiene, además de su sentido original, el de construir. En sentido figurado, dar buen ejemplo uno con su vida y costumbres, llevando a los demás tras sí con imitarle. Las monjas contemporáneas de Sor Juana trataron de escribir sus geografías para lograr sobrepasar el límite claustral y convertirse de alguna manera en personajes públicos. Las crónicas de los conventos y colegios de monjas fueron escritas por mujeres. De la misma manera que las crónicas de los frailes fueron escritos por los monjes. Hay una diferencia fundamental, sin embargo. Ellos escriben y algunas veces, sobre todo si pertenecen a las altas jerarquías eclesiásticas, hacen publicar sus propias obras. Los textos de monjas se sitúan, se editan con menos prodigalidad casi siempre se mantienen manuscritas en forma de lo que a todos se llamaban los cuadernos de mano y a menudo sirven como material en bruto para que los confesores y prelados las descifren y elaboren sus materiales agiográficos y litúrgicos. Pocas veces se mencionan las fuentes. Una excepción notable es la de don Carlos de Sigüenza y Góngora, contemporáneo de Sor Juana y admirador de ella y un gran escritor, que al referir en su paraíso occidental la fundación del convento concepcionista de Jesús María subraya expresamente. Ocurrí al archivo real del convento cuyos papeles se me entregaron y también varios cuadernos de mano y autos y cédulas. Leí también las relaciones originales de la fundación del convento que escribieron las monjas Inés de la Cruz y Mariana de la Incarnación y la que de su vida dio aquella don el padre Gaspar de Figueroa su confesor y con las que de una y otra dejó dicho la madre Catalina de Cristo. La labor específica de esas monjas el grueso de su escritura histórica se ha perdido a pesar de que existieron más de 60 conventos de monjas en la Nueva España. Las razones son varias quizá dos pueden ser las principales uno los archivos de los conventos de monjas fueron destruidos durante la explotación ordenada por los liberales en la segunda mitad del siglo XIX y a menudo segundo sus escritos desaparecieron como materia prima de los textos de los sacerdotes y prelados al considerar la escritura de las monjas como una producción subordinada la de la manuense los autores de obras edificantes organizaron y sobre todo descifraron sus escritos. Era lugar común en esa época describir a la mujer como un ser naturalmente flaco y deleznable húmedo viscoso y además de corto entendimiento. Fray Luis de León avisa decidido así como la mujer buena y honesta la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para negocios de dificultades sino para un solo oficio simple y doméstico así les limitó el entendimiento y por consiguiente les tazó las palabras y las razones. Han de guardar siempre la casa y el silencio. Si se toman al pie de la letra las indicaciones de Fray Luis de León podría decirse que para la mujer no debería existir diferencia entre la casa y el convento y que en suma en ambos sitios se le exige un voto de clausura y de silencio. El relato colectivo de las monjas anónimas que hacen la crónica de las fundaciones del convento de la encarnación en la Ciudad de México explica cómo el núcleo primordial de esa institución fue un grupo de mujeres en retiro comillas en su propia casa dedicadas comillas a un continuo ejercicio que incluía entre sus prácticas las lecciones pías las oraciones continuas y las operaciones de manos con que explican daban descanso a la cabeza sin dar entrada a la ociosidad y sobradas conversaciones el retiro de misiolario entonces que deriva en convento produce una obra escrita colectiva que dice así esta vida retirada da margen para discurrir cuán eclesiásticamente cuán celestialmente vivirían unas señoras de esta clase que no pudieron tener otro motivo para observar tan estricta clausura sino sólo el abstraerse de las gentes para entregarse desembarazadas al devoto reverente trato con dios nuestro señor fray luis de león tenía razón la casa y el convento pueden ser o podían ser una sola cosa es más en ambos casos tanto las mujeres decentes como las monjas hacen labores y lo que se llamaba entonces operaciones de manos las operaciones de manos son descritas por sor juana y nes de la cruz como esas habilidades de labores y costuras que deprenden las mujeres una monja carmelita llamada sor juana de jesús maría fue muy diestra se dice en todo género de costura labrando deshilando bordando todo lo necesario en la sacristía hizo los ornamentos de la iglesia los vestidos de los santos reliquias pequeñas y grandes de sus manos salieron flores y rosas de seda y oro y de lienzo y de ellas salieron los ramilletes con que se adornaban los altares en las festividades sacras además ocupaba el cargo de cronista de su orden otro ejercicio de manos la escritura entre las labores de manos está sin lugar a dudas y asociada con ellas la escritura a diferencia del bordado el deshilado el labrado o las labores de mano propiamente femeninas catalogadas como actividades lícitas y normales la producción de la escritura femenina es ambigua en esa época y sufre los vaidenes que le impone el dictamen de los confesores es una actividad sospechosa y vigilada por lo que puede volverse intermitente y a veces desaparecer las monjas podían dedicarse a escribir para reglamentar las actividades de su convento podían ser contadoras escribanas y también como ya lo dije cronistas pero en realidad las monjas escriben fundamentalmente para cumplir con las órdenes de un confesor quien puede obligarlas a escribir sin tregua o a suspender sin motivo aparente ese ejercicio más significativo aún es el hecho de que los prelados de alta jerarquía obligasen a los confesores menores a exigir de algunas monjas una escritura autobiográfica el famoso obispo Manuel Fernández de Carantacruz que publica la carta tenagórica de Sor Juana y que le escribe la carta de Sor Filotea a la que contesta a Sor Juana con la respuesta a Sor Filotea exige a uno de sus subordinados que le proporcione materiales de primera mano de las monjas del convento al que se haya escrito y le dice apúrela más en que diga lo demás que le pasó en los veinte años del siglo pues no es posible que no tenga más y con ocasión de que se refiere si tuvo tentaciones u otros trabajos anteriores y socorros espirituales de Dios se acordará para decirlos guarde vuestra merced con cuidado los papeles y envíemelo a otra monja aquí al convento la curiosidad del convento era el arzobispado la curiosidad y el fervor casi sospechosos con que el obispo de Santa Cruz perseguía y exigía la escritura monjil puede ilustrarse con varios ejemplos el hijo este cuando una generación de cronistas carmelitas del siglo XVII empezó a desaparecer el obispo de Puebla ordenó a las carmelitas que hicieran una nueva crónica y que consignaran todo lo que sabían de la fundación de su orden y de las madres más antiguas los cuadernos de mano que las monjas escribieron los revisó el mismo mandatario que 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 y mandando que continuara la crónica anotando en ella todo lo que le pareciera importante en la vida del monasterio así como las biografías de las monjas que fueran muriendo además el obispo de Santa Cruz tiene una correspondencia muy impresionante con monjas de las cuales destaca una específica que es la carta de Sor Filotea en donde firma como Sor Filotea en todas las demás firma como arzobispo como obispo de Santa Cruz pero en la de Sor Juana como es una monja muy particular firma como Sor Filotea de la Cruz cadenas de servidumbre las autobiografías las autobiografías o vidas escritas por monjas servían en ocasiones como ya lo he dicho solo como materia prima utilizada para elaborar los sermones o relatos edificantes de los actos dignatarios eclesiásticos numerosos manuales dan cuenta de esa actividad en última instancia otra forma de ejercicio espiritual y práctico su nombre mismo lo proclama se conocen con el nombre genérico de prácticas de confesores de monjas y en las licencias que autorizan la publicación de ciertos documentos suelen ser declaraciones como la siguiente incluida en el sermón obituario de Sor María de los Dolores monja que solo profesó al final de su vida porque era ciega y no se permitía que profesaran la gente que tenía las monjas que tenían enfermedades cuando entraban al convento si enfermaban dentro del convento podían seguir siendo monjas pero si estaban enfermas al entrar al convento no podían profesar en el caso de esta monja le permitió profesar porque es una monja que tiene una cantidad enorme de virtudes y que fue objeto de un obituario muy importante de uno de los sacerdotes más importantes de la época para que vuestras referencias puedan leer en ella el ejercicio práctico de las virtudes en que se ejercitaba pues aquel continente aquel continuo padecer que vuestras referencias vieron y que ella no sabía explicar lo descifra maravillosamente con qué destreza con cuánta agilidad espiritual con cuánta solidez y con cuánta alma el reverento padre doctor Juan Antonio de Oviedo que fue confesor del confesor de Sor Juana Antonio Núñez de Miranda por su parte cuando las monjas declaraban que escribían por orden de su confesor cumplían con el voto de obediencia el cuarto voto y que junto con los de clausura castidad y pobreza era jurado por ellas al entrar al convento este cuarto voto es obviamente uno de los puntales en que se apoyan los jesuitas sobre todo y lo refuerzan también en los ejercicios espirituales entre los que puede incluirse la escritura al mismo tiempo hay que advertir que cuando las monjas avisan que han sido constreñidas a escribir se hacen tributarias de una retórica a la moda dan cuenta de un mandato de un dictamen de los confesores revela de entrada la importancia que la sociedad patriarcal otorga a las mujeres al tiempo que pretende mantenerlas en el lugar que les ha sido asignado pero esta explicación es simplista oculta algo más mañana la encarnación una de las monjas fundadoras del convento de Santa Teresa en México el segundo convento carmelita de la Nueva España concluye con estas palabras su relación esta fue una monja la que tomó en cuenta Sigüenza y Góngora para escribir su paraíso occidental que es la historia del convento de Jesús María que es un convento concepcionista pareceme he cumplido lo que me mandó la obediencia de escribir esta fundación tan prolija y tan larga no he podido ni he sabido más pido humildemente perdón de las faltas y sobras el reiterado uso de fórmulas como las subrayadas por mí en este texto da que pensar anoto al paso algunas reflexiones la modestia infinita que revelan no deja de parecer sospechosa y es evidentemente una de las fórmulas de la cortesanía barroca una humildad ejemplar que a la vez que abulta y realza la calidad de quien escribe lo hace descender al lugar más bajo de la escala el del humilde siervo de Cristo a quien se limita pero jamás se llega a igualar y en el caso de las mujeres lo más importante es advertir que acatan un mandato y lo dicen siempre en todos los textos convertido en percepto y ley natural la escritura no les pertenece y cuando manifiestan su repugnancia a escribir subrayan que aceptan esa inferioridad genérica convertida en dictamen reforzada por el confesor quien por su parte también se identifica simplemente como un amanuense de Dios escritura y caligrafía por ello quizá deba desmontarse el proceso de producción de esta escritura femenina demostrando que se trata de un ejercicio especial en las mujeres en cierta medida distinto cercenado de la misma actividad cuando es emprendida por un monje o por un eclesiasteo cuando sabe escribir la mujer de la sociedad barroca asocia ese movimiento de su mano con de las labores manuales propias de la mujer cocinar bordar coser hilar y por qué no barrer escombrar actividades hechas todas con las manos sin embargo esa actividad estética y ordenadora esencial para que la vida se mantenga es despreciada es despreciada se la toma como una simple manifestación natural de lo femenino el hombre se deduce escribe con la cabeza la mano es apenas un instrumento subordinado encargado de poner en ejecución el ejercicio de la mente a este respecto es muy significativo un pasaje de la carta de Sor Juan Inés de la Cruz dirigida al padre niña de Miranda una carta que se encontró alrededor de 1982 que se supone que se escribió en 1682 y que la monja le escribió al padre niña de Miranda cuando decidió que ya no siguiera siendo su confesor y es la primera carta autobiográfica de Sor Juana así dice ella ya que en su opinión es pecado grave hacer versos ¿en cuál de estas ocasiones ha sido tan grave el delito de hacerlos? pues en la facilidad que todos saben que tengo o sea esta juntada a motivo de humanidad ¿qué más castigo me quiere vuestra excelencia que el que entre los mismos aplausos que tanto le duelen tengo? y de todo junto resulta un tan extraño género de martirio cuando no sé yo que otra persona haya experimentado que hasta el hacer esta forma de letra algo razonable me costó una prolija y pesada persecución no más que porque dicen que parece letra de hombre y que no era decente con que me obligaron a malearla adrede y de esto toda esta comunidad es testigo una mujer que hace versos debería tener una letra razonable sobre todo si además como se lee en la respuesta a Sor Filotea realiza prodigiosas labores de mano el argumento de Sor Juana parece definitivo contundente es peligroso sin embargo porque la buena caligrafía de una mujer entonces se contamina de indecencia se vuelve un signo obsceno que dibuja la sexualidad la mano es una proyección de todo el cuerpo en este caso opera como una figura retórica la sinéctoque es decir toma la parte por el todo malear la letra equivale en la escritura femenina a deformar el cuerpo carne de tentación que con su belleza amenaza desde los comienzos del catolicismo y a través de Eva la belleza femenina ha sido considerada como objeto de perdición y por ello debe destruirse malearse como se destruye o se malea el cuerpo de las monjas expuesto a la flagelación al silicio la deformación de la carne favorece engendra la belleza del espíritu las actividades femeninas por excelencia son hilar bordar coser esas labores de mano exigen un resultado final de excelencia pero una excelencia que se la da por descontada y que por lo mismo se soslaya y menosprecia son maría de los ravacchio muerta en 1636 y jerónima como sor juana escribe igual que las demás monjas porque sus confesores mandaron que escribiera su vida y aprende a leer y escribir por mandato divino hay que decir que hay que agregar que la respuesta es una escritura muy importante de sor juana pero que fue escrita también por mandato del obispo fernández de santa cruz en sus palabras se advierte con nitidez la mecánica que liga los ejercicios espirituales con las labores de mano incluyendo la escritura dentro del amplio diapasón dibujado por este método que recrea un movimiento de lanzadera que va de una a otra práctica así sor María Magdalena de los Ravacchio escribe se dedica a enseñar la doctrina cristiana a las monjas de servicio que quieren aprenderla después de eso dispongo de lo necesario para el servicio de mis necesidades y de las hermanas que conmigo están que en este gasto en este tiempo gasto una media hora después tengo otra media hora de lección espiritual en la pasión vidas de santos que estas me alienan y animan mucho a padecer más y más con la descripción anterior la monja responde a otro de los preceptos de la regla y del confesor cumplir al pie de la letra con la distribución de las labores del día rigurosamente pesquitas en los manuales además subraya la hilación perfecta que hay entre los tipos de labores su absoluta continuidad la escritura el ejercicio espiritual casi siempre la flagelación seguida de meditaciones y raptos y el bordado son en las mujeres actividades relacionadas todas con las labores de manos flagelar sobre escribir o bordar son labores de manos dentro de esta línea argumental es quizá imposible es muy quizá posible recolocar en el lugar que le corresponde uno de los edificios uno de los episodios más conocidos de la vida de Sor Juana que relató el marqués de Mancera y que consigna en sus cartas el padre Calleja que fue un jesuita al que Sor Juana le dedicó una correspondencia muy numerosa que por desgracia no sabemos dónde está si es que existe y dice aquí referiré con certitud no disputable mucha fe se le debe al testigo el suceso que el señor marqués de Mancera el primer virrey con el que estuvo Sor Juana me ha contado dos veces que estando con no vulgar admiración de ver en Juana Inés tanta variedad de noticias las escolásticas tan al parecer puntuales y bien fundadas las demás quiso desengañarse de una vez y saber si esa sabiduría tan esa sabiduría tan admirable era infusa o adquirida o artificio o no natural y juntó en su palacio cuantos hombres profesaban letras en la universidad y Ciudad de México el número que todos llegaría el número de todos llegaría a unos 40 y en las profesiones eran varios eran teólogos escriturarios filósofos matemáticos historiadores poetas y atestigo el señor marqués que no cabe en ser humano creer lo que vio pues dice y a la letra dice que a la manera que un galeón real traslado las palabras de su excelencia dice Calleja se defendería de pocas chalupas que la invistieran así se desembarazaba su Juana Inés digo Juana Inés de las preguntas argumentos y réplicas que tantos y cada uno en su clase le propusieron es fácil de detectar en este pasaje una admiración que enaltece y desvirtúa a su objeto Sor Juana es presentada como una como en una feria a la manera en que se presentaban los prodigios también entre las mujeres hay excepciones a la regla las monjas o beatas que merecieron una biografía en la que su vida fue descifrada por un hombre de razón son calificadas siempre siguiendo el patrón de la virilidad una mujer verdaderamente varonil o de manera superlativa se convierte en un job de las mujeres añado para mostrar su redundancia un ejemplo más esta América septentrional tan celebrada por sus ricos minerales puede gloriarse de haber sido patria de una mujer tan heroica que podemos aplicarle el epíteto de la mujer fuerte por su ánimo varonil y magnánimo corazón era Sor Juana en este correlato de paralelos una gran mujer se ha convertido en un gran hombre las vidas edificantes simulan erigir el mismo monumento reiterado gracias al cual despojan de su especificidad a los seres retratados al igualar las figuras aún así representadas con un molde al subrayar la heroicidad con un sistema de correspondencias que les niega cualquier parecido con el original se edifica el dogma de la palabra manuscrita a la letra impresa pareciera que la literatura femenina novohispana hubiera sido escrita salvo excepciones por mujeres que declaraban que no deseaban escribir en esto Sor Juana tampoco es una excepción si nos atenemos a sus comentarios expresos no solo en la respuesta a Sor Filotea sino en varios de sus poemas y en la carta llamada de Monterrey a la que aludió hace un momento la que se encontró en 1982 que es la carta a Padre Núñez como no se borralló varias veces la mayoría explica que escribió por mandato expreso de sus confesores celosos de vigilar su intimidad y controlar sus más mínimas acciones y hasta el flujo de sus pensamientos la literatura se mantuvo casi siempre manuscrita reitero en copias llamadas de manos que las religiosas se encargaban de caligrafiar bueno me salto un poco porque si no es legisimo con la nueva devoción de esos cuadernos se lee en una parte se vinieron a aficionar desde las compañeras del ejercicio de la música de manera que ya tratamos iguales todas de ser carmelitas la cansada tarea de las amanuenses ofrece muchos puntos de reflexión llama la atención un curioso texto recientemente muy comentado el de la madre sor María de Jesús Tomelín cuya vida fue escrita por la monja sor Agustina de Santa Teresa su secretaria siguiendo los mandatos del jesuita irlandés Michael Wedding conocido en México como Miguel Godínez la vida de la monja ha llegado hasta nosotros fragmentada reordenada y reescrita por diversos confesores y fue grandemente admirada por los más ilustres eclesiásticos de la época empezando con el obispo Palauzófes de Mendoza anterior a Fernando de Santa Cruz a Fernando de Santa Cruz y hasta el imperio tan tediólogo español muy importante Eusebio de Nuremberg aunque su propósito sea dejar memoria de los milagros y devociones de su amiga Agustina inscribe en su relación rasgos reveladores de su propia vida pero sobre todo el laborioso ejercicio previo a la producción de la escritura tan penoso como una flagelación y se lee el segundo renglón explica una de las compiladoras que se llamaba Félix de Jesús María borraba el primero y así de una a otra venía a tacharse toda la plana daba principio nueva hoja y aquí añadiendo y allí borrando formaba un laberinto de caracteres en que no se podía sacar el hilo de los renglones y al fin comenta un biógrafo de aquel escrito encriptado de tachas rayas y borrones lo que sacó en limpio fue hacerle mil pedazos y hacerse otros tantos su cabeza aturdida en buscar el modo de poner en escrito estos conceptos los borrones las tachaduras las rayas inscritas en el cuaderno de manos reproducen con un esquema circular el de la modificación de las pasiones registrado en el cuerpo propio de las monjas este sería un tema largo de desarrollar que luego he trabajado en otros textos pero de alguna manera la flagelación se convierte en la escritura en el cuerpo de las monjas no solo en los cuadernos de mano otra de las ramificaciones de este tema que me contento con señalar se relaciona con esa escritura prohibida refundida en los archivos de la inquisición que en forma de procesos permite deslumbrar una posible escritura de monjas o beatas condenadas por la inquisición muchas veces junto con sus confesores y lo menciono porque mucho de lo catalogado por el santo oficio como escritura subversiva permanece como muchos de los cuadernos de manos de las monjas sin imprimir quiero dar un punto final a este escrito y para ello volveré a Sor Juana en el de la Cruz la finalidad declarada por el obispo Fernández de Santa Cruz al dar a la imprenta el discurso teológico de la monja por el intitulado carta atenagórica fue según sus propias palabras para que vuestra merced le dice a Sor Juana se vea en este papel de mejor letra si está impreso se vea mejor que una carta caligrafiada al dar a la imprenta sus borrones como se llamaba en la época la escritura de las monjas también de los hombres la 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 benevolencia no como la propia como la propia Sor Juana calificaba sus padernos de monos sus borrones el obispo le había concedido la más alta merced la más alta merced posible para una monca incluirla entre los grandes dignatarios de la iglesia los únicos que merecían que un devoto publicara sus borrones asimismo el acto de dar a la imprenta un escrito lo salva de la desaparición de la misma manera había procedido con Sor Juana la condesa Manrique de Lara al publicar en España su obra poética esos negros versos que para ella pesaban en la balanza lo mismo que una vainica pero al hacerlo al obispo de Puebla también le ordenó que escribiera la historia de su vida para igualar a las demás monjas a quienes él culminaba hacerlo Sor Juana cumplió con gran maestría y el resultado no es un escrito edificante más sino una autobiografía se conoce con el nombre de respuesta a Sor Filotea muchas gracias si quieren puedo contestar algunas preguntas pero poquitas la luz era un poco incómoda bueno pues muchas gracias bien pues muchísimas gracias a la doctora Margo Glanz por esta conferencia concluimos así las actividades del premio Nuevo León Alfonso Reyes a nombre de Conarte la Universidad Autónoma de Nuevo León Tecnológico de Monterrey UDEM y Universidad Regio Montana les damos las gracias buenas noches